MÚSICA. MARCO ANTONIO SOLÍS, EL BOOKY MAYOR, PUSO ESTA FOTO EN LAS REDES JUNTO A JUANGA Y JUAN SEBASTIAN PARA HOMENAJEARLOS A AMBOS. DIJO QUE TAL VEZ NO ESTÉN JUNTOS FÍSICAMENTE, PERO QUE SIEMPRE ESTARÁN EN SU CORAZÓN. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.